Tenemos esto que es la copa del curvo, es una copa del imperio romano del siglo IV, el cual tiene una característica muy interesante. Si, por ejemplo, la imagen A es exactamente la misma copa que la imagen B, pero se pueden dar cuenta que tienen dos colores totalmente distintos, el primero verde y el otro rojo. ¿A qué se debe esto? La imagen A se está, si ven, aquí dice, el cristal aparece verde cuando su ilumina es el exterior. Entonces, tenemos la copa simplemente interaccionando con la luz y lo vamos a ver de color verde. Y es una interacción tanto entre la luz que llega a la superficie de la copa y refleja los rayos, entonces vemos ese color. Pero cuando se coloca una fuente de luz dentro de la copa, en este caso, entonces ya se ve de un color rojo. Entonces, hay una diferencia significativa cuando se ilumina por fuera que cuando se le ilumina desde dentro de la copa. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se investigó más o menos, se analizó el parte de la copa y se ha encontrado presencia de nanopartículas de plata, oro y cobre que se dispersaron sobre la matriz de vidrio. Ustedes saben que, bueno, el vidrio es algo así como un fluido súper condensado, o sea, tiene una alta viscosidad. Y bueno, cuando está en formato líquido, pues han aprovechado para agregarle nanopartículas de oro, cobre y plata. Obviamente no estamos seguros si es que los artesanos de esa época eran conscientes de que estaban trabajando con nanopartículas, pero sí sabían que al trabajar los metales por una determinada síntesis y agregarlos en lo que es los materiales vidriosos, sí le daban estas características ópticas tan vistosas. Y además, esta copa de licurbo es reconocida como uno de los nanocompuestos sintéticos más antiguos. Es reconocido, sí, pero probablemente ya se trabajaba con esto desde hace mucho antes, entonces, simplemente que no ha sobrevivido, entonces, se puede ver que sí se lleva buen tiempo trabajando, tal vez inconscientemente, pero sí se trabajaba con nanomateriales desde la antigüedad. Bueno, y esto es en la Roma Antigua, que es parte de la sociedad, o sea, la antigua sociedad occidental, pero también tenemos ejemplos, perdón, en la Edad Media, en los vitrales medievales, también estos vitrales que se colocan en las catedrales, que fueron muy populares en esas épocas para las catedrales en estilo gótico, ¿cómo se llamaba esto?, pero bueno, cuando sí, hacían este tipo de catedrales y trataban de iluminar, de colocar imágenes, bastantes imágenes en un mismo lugar, esto que era de la contrarreforma, el estilo barroco, bueno, en fin. Entonces, se ve que estos critales también, al analizarlos, han encontrado nanopartículas también de oro, generalmente, verán que siempre lo que se habla de nanopartículas con propiedades ópticas, generalmente estamos hablando de nanopartículas de oro y plata, o si no, semiconductores, pero los semiconductores no eran tan conocidos antiguamente, y sí, los metales preciosos como el oro y la plata y el cobre, se ven que la mayoría de estos colores vistosos que se ven es debido a la presencia de nanopartículas, pero no solo en la Europa Antigua tenemos presencia de que el hombre haya estado trabajando con nanomateriales, también se ve en pinturas antiguas de la cultura maya, algo que se llama el índigo maya, el azul maya, que sería el índigo maya, es una mezcla, este azul que nosotros estamos viendo en algunas pinturas de la cultura maya, es formado, después de que se ha analizado, se ha visto que es una mezcla tanto del índigo, que es un colorante orgánico natural, y de una arcilla llamada paligorsquita, ¿qué es lo interesante en esto? que la paligorsquita, esta arcilla, tiene unas cavidades nanométricas, entonces dentro de esas cavidades nanométricas, los antiguos artesanos mayas, al mezclar el índigo, que es un colorante orgánico y natural, al mezclarlo con esta cerámica, el índigo o las moléculas del índigo, pues se depositaban en las cavidades de este material cerámico, y entonces debido a eso, es que estas pinturas resisten hasta estos momentos, porque al ser un material orgánico, obviamente con el paso del tiempo va a haber una cierta degradación, pero se ve que se conserva muy bien, y es debido a esta formación de un nanocompuesto, o sea, un material que ha sido fabricado a partir de materiales orgánicos e inorgánicos, y que obviamente nosotros imaginamos que los mayas antiguos tampoco conocían esta técnica, o sea, sabían la técnica, pero no sabían exactamente que estaban trabajando con nanomateriales, entonces, hacían lo mejor que podían con el conocimiento que tenían en esa época, pero ya sabemos que incidentalmente, por lo menos, los seres humanos han estado trabajando con nanomateriales desde la antigüedad, solo que obviamente desde hace unos cerca de 40 años aproximadamente, ya se trabaja con una perspectiva científica y tecnológica a estos materiales, se le dan unas aplicaciones que son mucho más avanzadas y refinadas, y entendemos un poquito mejor cómo es que emergen estas propiedades, cómo podemos controlarlas y aplicarlas para nuestro beneficio, pero sin embargo, no podemos despreciar que en la antigüedad también el ser humano fue muy hábil, y llegó a dominar técnicas de preparación de nanomateriales, ¿no? También, obviamente, los nanomateriales no es que nosotros los hayamos inventado, o algo de alguna de esa manera, sino que la naturaleza, en especial a través de los seres vivos, ha ideado algunos nanomateriales, que se encuentran desde muchísimo antes de la aparición del ser humano, y también por lo mismo, por las propiedades que presentan los materiales, los seres vivos también han sabido aprovecharlas para lo que necesitan, pues, ¿no? Por ejemplo, hay innumerables ejemplos, pero voy a mostrarles algunos, por ejemplo, lo que tenemos aquí es una bacteria magnetostática. La curiosidad de estas bacterias que pueden ver aquí, que se encuentran con unas partículitas, estas partículitas cuando se han analizado son nanopartículas cúbicas de óxido de hierro, de magnetita, y estas nanopartículas están cubiertas con una capa lipídica que también está envuelta en unas proteínas, y lo que siempre se ve es que son estas nanopartículas, se encuentran en una filita, se encuentran alineadas, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros sabemos que el óxido, bueno, si no lo saben, pero más adelante vamos a tener un capítulo especial para el óxido de hierro, en especial la magnetita y la magemita, tienen propiedades magnéticas. Entonces, esta serie de nanopartículas que se encuentran dentro de las bacterias, que se conocen como magnetosomas, al estar alineados, actúan como una especie de brújula para las bacterias. Entonces, estas bacterias son sensibles al campo magnético que produce el propio planeta Tierra. Entonces, con las líneas de magnetización que produce el propio planeta Tierra, estas bacterias se dirigen hacia lugares que les brinde mejores nutrientes o que sean más adecuados para que ya sobrevivan. Entonces, la naturaleza misma, a través de la evolución, ha permitido la aparición de estos orgánulos dentro de las bacterias. Lo que hasta ahora no se sabe es cómo estas bacterias consiguen sintetizar estas nanopartículas, porque lo que se ha demostrado es que tienen mejores propiedades con respecto a magnetización, a estado de oxidación, que las nanopartículas que nosotros, bueno, los seres humanos y los investigadores consiguen producir. Entonces, tienen unas propiedades superiores a las que los seres humanos están fabricando, pero lo que queda en discusión ahora es cómo lo hacen, cuál es la forma de síntesis. Disculpen. La forma de síntesis de estas nanopartículas, cómo es que estos seres unicelulares, que ni siquiera tienen un núcleo definido, pueden crear esto. Pues, gracias a la evolución se han obtenido eso y es un mecanismo, una respuesta que ya se han encontrado para desplazarse del medio ambiente, ¿no? Sí, Esas nanopartículas por lo menos van de 15 a 20 nanómetros, no pueden ser tampoco, yo creo que van de 15, 20 por 50 nanómetros, son esas nanopartículas, para que ya presenten las propiedades, porque estas sí son propiamente nanopartículas, son, ya cuando lleguemos a la parte de materiales magnéticos del óxido de hierro, vamos a ver que hay un cambio, lo que normalmente el óxido de hierro magnetita tiene propiedades, propiedades ferrimagnéticas y una distribución de multidominios, ya estas nanopartículas sí ya están dentro del campo de los monodominios, que es una propiedad que solo emerge en los nanomateriales y tienen superparamagnetismo, y eso normalmente aparece por debajo, bueno, el monodominio debajo de los 50 nanómetros y el superparamagnetismo por debajo de los 25 nanómetros. Pero bueno, es súper interesante cómo estos seres unicelulares produjeron naturalmente y tienen esto, ¿no? Sí, bueno, puedo continuar. Y por otro lado, también tenemos en el lado de las bacterias también algo que se llama la celulosa bacteriana, aquí lo que pueden ver es un cultivo, si ven esta parte amarilla es donde sería el cultivo celular, el cultivo bacteriano, perdón, donde tenemos los nutrientes que se le dan a estas bacterias, y si se dan cuenta, por encima de la superficie hay como un material blanco, este material blanco es como una esponjita, como una esponjita blanca, que surge naturalmente, ¿qué sucede? Que cuando tú cultivas estas, cuando se cultivan estas bacterias en un medio adecuado para que crezcan, estas bacterias producen unas fibritas que pueden ver aquí en la microscopía, unas fibritas bien pequeñas de celulosa. Entonces, si se dan cuenta, las fibritas pues tienen dimensiones longitudinales de aproximadamente micrómetros, pero el diámetro de esas fibritas rondan los 10 nanómetros. ¿Y para qué les sirve esto a las bacterias? Utilizan estas fibras, porque, a ver, como es celulosa, tiene una capacidad, y por las cavidades nanométricas que también se generan aquí, absorbe fácilmente el agua, entonces, esto de aquí que vemos en cimita, se llama la celulosa bacteriana, y está compuesta por el 99% de agua, entonces, es un gel, que la parte, digamos, sólida está formada por las fibras, o las fibrillas de celulosa, y le sirve para que las bacterias se depositen en la superficie, y puedan vivir, o sea, lo utilizan como una plataforma, porque estas bacterias necesitan de oxígeno para sobrevivir, entonces, si se encuentran en la parte, en la solución, pues, no les vendría tan bien, entonces, ellos han desarrollado, para tener un acceso continuo a lo que es el oxígeno, pues, desarrollar esta plataforma en la cual se pueden depositar, y a medida de que crece, y a medida de que se desarrolla la colonia, pues, va creciendo esto. Probablemente ustedes, no sé si han escuchado, hay un té que se llama kombucha, que también es, este, una colección de bacterias, este, entonces, lo que normalmente la gente hace es, esta celulosa bacteriana, pues, este, la recorta, lo pone en, una, un té, lo deja ahí crecer, y las bacterias se reproducen, y forman esto, y, las bacterias, bueno, consumen el té, hay que echarle azúcar al té, y acidifican el té, hay muchas personas que indican que eso es un, digamos, una bebida saludable, es discutible, le adjudican que tienen propiedades especiales para, para ciertos males, que, es curativo, preventivo, hay algunos estudios que demuestran que no, otros que sí, que consumirlo en exceso, puede ser dañino, en fin, este, pero a lo que voy es que probablemente si alguna vez han, entrado en contacto con kombucha, o si, alguna vez escuchando sobre la kombucha que se necesita, este, esta, esta esponjita que se forma en la superficie, pues, ya saben que está formada de microfibras de celulosa bacteriana, ¿no? Por otra parte, si bien hemos visto sobre los seres vivos, en los videos que yo les hemos, que les he dejado ahí en la reproducción, también se ven nanostructuras que se forman, por ejemplo, en tucanes, y también como, se forman ciertas nanostructuras, bueno, los tucanes en el pico, y en, y en, algunos insectos, hay algunas nanostructuras que les permiten, este, mantenerse sobre la superficie del agua sin, sin caer, un momento, alguien me parece que ha escrito algo en el chat, tiene una apariencia rara la kombucha, sí, 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 tiene una apariencia rara, yo en algún, yo en algún momento trabajé, porque, bueno, conseguimos kombucha, cuando yo trabajaba en la Universidad Católica, y a partir de la kombucha, extrajimos solo la bacteria, porque la kombucha tiene tanto, lo que es este, las bacterias que producen la celulosa bacteriana, como otro tipo de bacterias y hongos, pues no, nosotros queríamos solo alimentar a las bacterias, y no alimentar a otros, pero bueno, hay más ejemplos que pueden ver en los recursos que he dejado en el classroom, pero también tenemos otros materiales que si bien no son formados por los seres vivos, si se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo, en incendios forestales, cuando se analiza eso, se ha visto los residuos que quedan, se ha visto que hay muchos nanomateriales a base de carbono, como tubos de carbono, buquibolas, láminas de grafeno, obviamente, el hecho de que tú quemes el bosque, no va a ser una forma efectiva de crear eso, porque también la mayoría, lo mayor que se obtiene es carbón, pero también se puede encontrar en pequeñísimas cantidades, pues otros nanomateriales, como los nanotubos de carbono, y aprovecho esto para decirles, no quemen el bosque, si alguna vez se les ocurrió hacer un proyecto, voy a obtener nanomateriales de carbono quemando el bosque, no es una buena idea, éticamente tampoco es buena, eso es muy reprocha, pero también encontramos nanomateriales en la naturaleza, a partir de erupciones volcánicas, bueno, ustedes saben, cuando salen erupciones volcánicas, pues es lava, que es prácticamente roca fundida a elevada temperatura, pero una vez que llega a la atmósfera, pues ya se solidifica, pero a veces bota, esta lava está a una temperatura tan elevada, que también puede llegar a lo que es la atmósfera, y ahí al enfriar se forma también nanomateriales, claramente como las condiciones no son controladas, la distribución de tamaños de esos nanomateriales, pues no es muy estrecha, pero sí sabemos que accidentalmente aparecen en la naturaleza de esa manera, y también cuando se ha hecho análisis del polvo cósmico, este, que se encuentra en el universo, entre, bueno, probablemente ustedes sepan, en el universo, pues es prácticamente espacio vacío, pero se encuentran muchas pequeñas partículas, a las cuales se llaman el polvo cósmico, que está entre, que puede ser tan grande, como si fuese una partícula pequeña, e incluso llegan a ser de tamaño micrométrico, y también hay estructuras nanométricas, entonces vemos que también accidentalmente en la naturaleza los fenómenos naturales del universo, también forman obviamente sin pensarlo nanomateriales por ahí, entonces con esto les quiero pasar la idea de que los nanomateriales, no simplemente son unos materiales sintéticos que el hombre ha desarrollado y todo eso, ya están presentes en la naturaleza desde hace mucho tiempo, en los seres vivos, y nosotros pues somos los últimos que los hemos descubierto, pero somos los mejores que estamos aprovechando sus propiedades, y en este curso vamos a ver cómo esas propiedades se aprovechan en el campo médico y de la biomedicina. Bueno, también este, por ejemplo, no lo he puesto aquí, pero también en tormentas de arena, se observa que cuando se analiza la arena que se levanta y que se queda en suspensión, como si fuese un aerosol, pues hay muchas de esas partículas que son en la escala nanométrica. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Bueno, no me llaman tampoco. Continuamos entonces. Sí, como les estaba explicando, pues es cómo la naturaleza crea estos nanomateriales, sin pensarlo, porque no hay una conciencia detrás que exactamente cree, piense en nanomateriales, que sepa qué propiedades tiene, y piense en cómo utilizarlos, son totalmente accidentales, y en la naturaleza, en los seres vivos, pues también surge por los procesos de evolución, de selección natural, pues no probando algo, pues casualmente sucedió eso, este le funcionó para obtener una mejor tasa de supervivencia, y se desarrolló, y se pasó a los siguientes seres vivos, pero en los seres humanos, pues hay un punto de partida, en el cual se habla del nacimiento de la nanotecnología, y esa es una charla que dio Richard Feynman, el 29 de diciembre de 1959, que fue una charla que dio en la American Physical Society, llamada There's Plenty of Room at the Bottom, que es algo así como, hay mucho espacio en el fondo, y en esta charla, él habla sobre, cuáles podrían ser, da su visión, sus ideas, sobre cómo se podría construir, entidades en escala muy pequeña, cómo podríamos utilizar ese tipo de entidades pequeñas, en la escala de lo micrométrico y la nanométrico, para obtener mucho provecho, pues aquí surgirió la idea de construir, por ejemplo, máquinas en escala nanométrica, que ordenen átomos, según lo que queramos, y hagan síntesis químicas, por manipulación mecánica, entonces, si bien en ese entonces, sus ideas fueron muy avanzadas, que tal vez, en ese entonces, y ahora todavía puedan sonar un poco a ciencia ficción, sí que sembró la semilla, y muchos consideran el primer pistoletazo, desde donde salió lo que es la nanotecnología, o sea, inspiró a muchas personas, a tomar en consideración, el estudiar, cómo los materiales se comportan, a escala nanométrica, ¿no? Y ven, esta conferencia es considerada, como el nacimiento de la idea, y del estudio de la nanotecnología, entonces, vemos que ya desde, este, 1959, prácticamente 1960, ya la idea está abordando, en los círculos, este, de investigadores, en Estados Unidos, y de ahí, pues ya se va, este, dispersando, más adelante, ¿no? Pero, no tenemos, este, bien definida la idea de nanotecnología, hasta más o menos mediados de los setentas. Mediados de los setentas, sí que ya hay investigadores, que ya trabajan más, y van direccionando más, este, la idea de la nanosciencia, y la nanotecnología, este, proponiendo ideas, haciendo experimentos, cosas muy similares, ya en los años 80, por ejemplo, la NASA ya estaba trabajando, con nanopartículas, este, pero claro, ya ven, son los años 80, y en esa época la NASA, pues ya, son cuestiones de defensa, ¿no? No es algo que ha estado, este, digamos que sea tan popular, pero ya, se comienza a rastrear desde ese entonces, lo que es, este, la idea de la nanotecnología, y a medida que ha comenzado, que han pasado los años, pues, ha habido, sí, un crecimiento exponencial, de lo que es tanto investigación, en nanomateriales, nanotecnología, y su aplicación, que lo conocemos como nanotecnología, ¿no? Pero es importante siempre tener en consideración esto, como a partir de aproximadamente 60 años surge la idea, hace 40 años ya se comienza a trabajar en serio en esto, y bueno, pues, en sus siguientes diapositivas vamos a ver qué ventajas ha tenido todo esto. Ahora, es importante hacer una distinción, siempre se hace una distinción, por lo menos si esto fuese una charla de filosofía de la ciencia, a ver qué es ciencia y qué es tecnología. Muchas personas confunden a veces lo que es ciencia y lo que es tecnología, es una discusión muy rica, muy interesante, pero, a ver, llevándolo a lo que nosotros estamos tratando en este tema, pues, vamos a ver qué es la nanotecnología, dos términos que comúnmente se confunden. Con nanosciencia, vamos a entender que es de manera sencilla, práctica, pero se podría extender un poco más, vamos a entender a la nanosciencia como es el estudio de las propiedades que emergen de la nanoscala, todas aquellas propiedades que no se presenten en otra, que no se presenten en una escala superior, pero que sí aparezcan a medida de que llegamos a la nanoscala, digamos, como inicialmente habíamos mencionado, entre 1 y 100 nanómetros, lo que surja por ahí, entonces ya estaríamos hablando de nanosciencia. Entonces, es la parte teórica, la parte de investigación, la parte que nos da, que se teoriza, que se hacen modelos, que se puede simular, hay mucha de simulación que entra dentro de lo que es la nanosciencia. Por otra parte, tenemos la nanotecnología, que es un término relacionado al uso del conocimiento científico para la fabricación de dispositivos funcionales, basados en el ensamblaje controlado de objetos a nanoscala para aplicaciones tecnológicas específicas. Entonces, por ejemplo, la nanosciencia, por ejemplo, cuando estudian las nanopartículas de plata, pues puede ver de dónde surgen sus propiedades ópticas, por qué es que tiene estabilidad coloidal, cómo es que interacciona con otras entidades biológicas, por ejemplo. Entonces, eso vería más o menos lo que es la nanosciencia. Y también, por ejemplo, podría ver que cuando lo colocan cerca de algunas bacterias, pues tiene propiedades bactericidas. Pero ya la nanotecnología, es teniendo ese conocimiento que ha surgido a través del estudio científico de los nanomateriales, pues, ¿cómo aplicamos eso? ¿Para qué podría servirme las nanopartículas de plata, por ejemplo? Podría colocarlo, digamos, dentro de unas bolsitas que colocamos dentro de las lavadoras, porque hay lavadoras que utilizan nanopartículas de plata para desinfectar la ropa que se vierta sobre las, en la lavadora, ¿no? Por ejemplo, en la UNI, el doctor Solís me parece que está desarrollando nanopartículas de óxido de cobre para depositarlas sobre tela, y así obtienes unas prendas de vestir que pueden ayudar a disminuir los contagios por el COVID. Entonces crea ya un material que sea desinfectante, que evite. Entonces, ahí lo que nosotros estamos viendo es la aplicación. Nosotros ya sabíamos que las nanopartículas de plata, en este caso, las nanopartículas de cobre tenían ciertas propiedades, y se puede entender cómo llegas a eso, pero ese es el campo netamente de la nanosciencia. Hablando de la tecnología, es a partir de esos conocimientos que nosotros hemos desarrollado, ¿cómo hacemos para que esto tenga alguna aplicación y un beneficio para nosotros? Normalmente la nanosciencia avanza en el sentido de tener respuestas a cosas teóricas, a bases fundamentales, pero ya la tecnología sí es una aplicación, ¿no? Entonces van muy de la mano. Entonces, a veces una persona se dedica a ver algo de nanosciencia, por ejemplo, estudia un nanomaterial, quiere ver cómo emergen sus propiedades físicas, y más adelante otro colega que lee eso, o la misma persona, pues puede pensar, ¿para qué me sirve eso? Y le da una aplicación. O al revés, puede ser que, por ejemplo, yo esté buscando algunas nanopartículas para hacer una separación magnética, pero no sé cuáles, ni sé si es que probablemente pueda hacer eso, pero voy a la nanosciencia, a los estudios nanoscientíficos, y puedo ver que alguien ya estudió eso y aplicarlo. Entonces, son formas del conocimiento que están en estrecha relación y que sirven, bueno, para obtener materiales que no sirven. Ahora, dentro de los nanomateriales hay una clasificación, si bien no es la clasificación más completa, pero una de las formas en las que normalmente se clasifican los materiales es por la forma en la que están, por los compuestos a partir de los cuales están hechos. Tenemos nanomateriales compuestos del carbono, como son el grafeno, el fulebeno, los nanotubos de carbono, las buquibolas, y, bueno, no son los únicos materiales de carbono, nanomateriales de carbono, y constantemente se cubren nuevos nanomateriales de carbono, por ejemplo, estos tubitos de carbono que tienen solo una pared, otros que son de multipared, pues hay distintos compuestos de carbono. Tenemos los materiales inorgánicos, que pueden ser los metales y los óxidos metálicos, están las nanopartículas de plata, de oro, de hierro, el óxido de titanio, que es muy utilizado también, el óxido de zinc, y el óxido de silicio. Estos tres óxidos, como el óxido de hierro, son los óxidos metálicos más, diría, más utilizados dentro de lo que es la nanotecnología. Tenemos aquí también, pues como son nanomateriales orgánicos, podremos considerar también a los semiconductores, que forman que en escala nanométrica son los puntos cuánticos, que en algún momento, en un capítulo también abordaremos eso, ya que tienen unas propiedades interesantes, que es la fluorescencia, que también va a depender de su tamaño. Y también tenemos, en tercer lugar tenemos nanomateriales orgánicos, como pueden ser dendrímeros, micelas, hiposomas, nanopartículas poliméricas, que bueno, estos tienen unas aplicaciones, ya más para el área médica, también pueden formar como matrices, también se utilizan, en combinación con los materiales, nanomateriales inorgánicos, o con materiales inorgánicos, tenemos la, entre materiales orgánicos y inorgánicos, o también podríamos tener unos materiales híbridos, que serían híbridos orgánicos y inorgánicos, que estos vendrían a ser, una clasificación especial del último, que son nanomateriales compósitos, que son materiales compuestos, por más de una fase, con una de las fases, la escala nanométrica o no estructurada, por ejemplo, podríamos tener, este, como estaba mencionando su compañero, que él crea geles, y que dentro de eso tienen nanopartículas, eso por ejemplo sería un nanomaterial compósito, tendría, no sé si es exactamente lo que trabaja el compañero, pero podríamos tener nanopartículas, digamos, dióxido de citáneo, y eso, distribuirlo dentro de una matriz polimérica, entonces, si bien la matriz polimérica ya sería un, un medio en escala macroscópica, las nanopartículas que están encapsuladas dentro de esa matriz polimérica, pues, ya son nanomateriales, y a eso, a esa combinación entre materiales que tienen por lo menos una fase nanométrica, con otro material que puede ser también, por ejemplo, tendríamos, existen unas nanopartículas, un tipo de nanopartículas que se llaman nanopartículas llanos, este, probablemente las abordemos más adelante, no es, creo que no las por arame, pero por ejemplo son, es como si tuvieras dos pelotitas juntas, pegaditas, como que dos globitos que los hayas unido por la parte donde los atas los globitos, entonces te das cuenta, y una de ellas puede ser una nanopartícula de plata, digamos, y la otra puede ser una nanopartícula de hierro, entonces, ambos son dos nanomaterial, dos nanopartículas, pero que se encuentran juntas, entonces, esa unión entre dos nanomateriales, también puede ser un nanomaterial compósito, pero también podría ser un nanomaterial, como digamos, una nanofibrilla, que esté en un material macroscópico, entonces, los nanomateriales compósitos, sí, son muy utilizados, veremos muchos también nosotros, en lo que es este nanomateriales, para aplicación biomédica, porque, a ver, por ejemplo, las nanopartículas de oro, si nosotros las utilizamos solitas, ¿qué tendríamos? Que en la superficie hay átomos de oro, pero esos átomos de oro no pueden interaccionar, fácilmente con estructuras biológicas, entonces, necesitamos colocar en la superficie, algunas moléculas, orgánicas, para que puedan interactuar con entidades biológicas, entonces, ahí ya estaremos creando un material compósito, entonces, casi todos los nanomateriales que se aplican para biomedicina, también son necesariamente nanomateriales compósitos, pero bueno, entonces, es una clasificación básica, en resumen, se podría ver como que nanomateriales de carbono, los inorgánicos, los orgánicos, y aquellos que son producidos por la mezcla, y en distintas configuraciones, pues no, hay distintas formas de obtener nanomateriales compósitos. Bueno, y si bien ya se trabajan con los nanomateriales, al menos lo que es aplicaciones de cerca de los años 80, o los 90, pues a la actualidad ya hay muchos nanomateriales, que no se han quedado solo en la investigación científica y tecnológica, sino que ya han pasado a ser aplicados, y que se encuentran comercialmente disponibles, por ejemplo, tenemos en lo que es este, sunscreens, que serían bloqueadores solares, tenemos nanopartículas de óxido de zinc y óxido de titanio, que se encargan de bloquear los rayos ultravioletas, absorben los rayos ultravioletas, y, o sea, te pones el bloqueador, te formas una capita de estos nanopartículas, y ya son las que interaccionan con los rayos ultravioletas, u otros, radiación, radiación que pueda ser dañina, entonces ya existe esto comercialmente disponible, probablemente si ustedes cogen su, un bloqueador que tengan en casa, y vean que dice óxido de titanio, óxido de zinc, es muy probable que ese óxido de titanio y ese óxido de zinc, se encuentren en la escala nanométrica, en los cosméticos también se utilizan liposomas, niosomas, en general aquí sí ya se aplican más los que son materiales orgánicos, nanopartículas de sílica también, en lo que son las ruedas de los automóviles, por ejemplo, en las raquetas de tenis se utilizan mucho lo que es nanotubos de carbono, ¿por qué? porque el nanotubo de carbono tiene excelentes propiedades mecánicas, además de las propiedades eléctricas que poseen, también he visto que están utilizando nanotubos de carbono para incorporarlas dentro de las bicicletas, entonces las partes, esos tubos que tiene dentro de la bicicleta, también les incorporan nanotubos de carbono para mejorar las propiedades mecánicas, y es sólo unos cuatro ejemplos de muchos que hay en el mercado de nanomateriales, aquí me estoy dedicando sólo a nanomateriales, no estoy entrando todavía a lo que es el campo de la biomedicina, que es lo que a nosotros nos interesa en este curso, pero sí, ya hay un determinado tiempo, un determinado tiempo ya trabajando con nanomateriales, lo que anteriormente les estaba comentando de las nanopartículas de plata, también en algún momento se utilizó nanopartículas de plata para colocar en lavadoras, eso fue hace unos ocho años más o menos, y creo que las han descontinuado hace unos tres años, me parece que hubo algunos problemas con las nanopartículas de plata que probablemente llegaron a ser tóxicas, eso lo vamos a abordar en el capítulo de nanotoxicidad en la próxima clase y al final, pero sí, ya se han estado aplicando, se siguen aplicando, algunas no han obtenido los resultados que se querían, pero bueno, así es la tecnología, así avanza, prueba de aciertos y errores, como les decía, hay varias compañías que se encargan de producir nanopartículas, en la tabla podemos ver, un momentito que voy a tomar agua. A ver, esta tabla la saqué de un trabajo del 2019, está un poquito, digamos actualizada, pero sí, se ve que hay compañías que apuestan por el desarrollo y la distribución de nanomateriales, por ejemplo vemos nanopartículas de paladio, los puntos cuánticos, aquí puntos cuánticos son muy interesantes para lo que es formación de imágenes para medicina, nanopartículas de oro, para lo que es entrega de fármacos hacia tumores, electrodos también, se utilizan dentro de los electrodos, para descontaminación también se ha encontrado, hay aplicaciones para paneles solares, bueno, aquí hay una lista de los sitios web, donde pueden hallar, pero es una lista pequeña, en realidad la lista es mucho más grande, por ejemplo, vamos a abordar lo que es el impacto económico, aquí por ejemplo, en estas imágenes, este trabajo que es del 2017, me pareció súper interesante, que el valor global de los nanomateriales, nanomateriales, o sea, obviamente no, no se puede recolectar toda la información, en ventas, y en producción, y la ganancia que han generado los materiales, pero se puede tener una estimativa, y la estimativa pesimista, ve cómo a medida que ha pasado los años, hay un aumento en el valor de los nanomateriales, que llegaría aquí a 11.300, cuántos, creo que estos son billones, billones, no que, bueno, en inglés billones, para nosotros es mil millones, pero también vemos que las estimaciones positivas, lo sitúan cerca de 55 mil, miles de millones, en español, A ver, algunos datos que tenemos, en el 2014, había cerca de mil, mil 814 productos de consumo, basado en nanotecnología, disponibles en más de 20 países, normalmente Europa, Estados Unidos, y la parte de Asia Pacífico, lo que sería China, Japón, el sudeste asiático, y el mercado europeo, de nanomateriales, generó ingresos por más de 2.5 mil millones, en 2015, y se esquerra para que de aquí a dos años, alcance a 1.9 mil millones, bueno, esto estaba en billones, yo lo encontré, pero ya para inglés lo estoy pasando, ¿no? Entonces, se ve que con el tiempo, el desarrollo de nanomateriales, y la venta de estos nanomateriales, está generando jugosas ganancias, claramente no, no en lo que es este, por ejemplo, vemos que las mayores ganancias, a través de los años, están en Estados Unidos, como les digo también, Europa Occidental, es la parte más rica de Europa, hacia Pacífico, y bueno, nosotros en Latinoamérica, pues nos encontramos por aquí, ¿no? El negrito, súper chiquitito, que en el 2016, ya está representando el 5%, ¿no? Hay una tabla sobre, también les dejo, sobre patentes, y demanda global, Estados Unidos, ¿ven? La parte, hacia del Pacífico también, Corea del Sur, Japón, Taiwán, China, serían los países, que más están generando patentes, y bueno, generan patentes, ¿por qué? Porque les está produciendo beneficios económicos, y es algo, una tecnología que lleva apenas 20 años, hay muchas personas que están hablando, que nosotros nos encontramos en, en la época del desarrollo tecnológico, de los nanomateriales, que nos va a brindar, este, muchos beneficios, nos facilitará, lo que es este, la vida. Pero bueno, se ve que, al menos las estadísticas, muestran que año tras año, estamos teniendo un, estamos generando, este, ganancias con, con la producción y venta de nanomateriales, entonces, es muy importante que también nosotros aquí en Perú, no nos interesemos en esto, es una, es una área económica, que se tiene lamentablemente abandonada, como muchas cosas en el país, pero que podemos dar, aprovechar esto, para esto necesitamos formarnos, entender bien cómo se trabaja con los materiales, y a partir de eso, buscar una aplicación, creo que sí podríamos hacer eso, y este curso busca hacer eso, también brindarles a ustedes, las herramientas para que conozcan, lo básico de nanomateriales, y cómo podrían aplicar esto, dentro del área biomédica, ¿no? Obviamente, como les estaba comentando anteriormente, este, hay algunas consideraciones, para el diseño de nanomateriales, pues, como Rey me había hecho, inicialmente la pregunta, que si solo depende del tamaño, para que sean retiradas o no, no, depende de muchas otras cosas, por ejemplo, tenemos que tener en consideración, cuando producimos un nanomaterial, si esas propiedades físicas y químicas, van, este, van a variar definitivamente, con el tamaño, la forma, la composición, la química de superficie, y los grupos funcionales, en la superficie, de los nanomateriales, generalmente, estos factores, estos factores, estos factores que estoy diciendo, tamaño, forma, composición, este, la química de superficie, la carga superficial, son muy importantes, al momento que nosotros, queramos diseñar, un nanomaterial, para determinadas aplicaciones, por ejemplo, este, utilizamos nanotubos de carbono, para darle, este, como vimos en las requetas de TEN, y mejorar las propiedades mecánicas, pero, a ver, y, ¿de qué dimensión tiene que tener el largo, el nanotubo de carbono? Bueno, ¿cuál sería el diámetro del, del tubito? ¿Sería un nanotubo de una sola pared, o de multiparedes? ¿Qué tantas multiparedes? Entonces, dependiendo, tenemos que considerar eso, para buscar, para brindar las mejores propiedades, dependiendo de nuestras aplicaciones. Entonces, debemos partir de, ¿qué es lo que nosotros queremos llegar? Y a partir de eso, ajustar las características, como tamaño, forma, composición, la química de superficie, para que sean las adecuadas, y nos permitan obtener un mejor rendimiento, de acuerdo a las aplicaciones, que nosotros, este, buscamos, ¿no? Bueno, entonces, hay que siempre tomar en cuenta, este tipo de cosas, cuando nosotros formemos, las nanopartículas. Y bueno, ya, para cerrar esto, esta parte de nanomateriales, porque ya son cuatro y media, no sé que, ni va a llegar, pero llegamos. ¿Han escuchado alguna vez, sobre la plaga gris? ¿Saben qué es la plaga gris? La plaga gris es un escenario hipotético de destrucción, no solo del mundo, sino del universo, en el cual se tienen unos nanorobots, podríamos ver aquí, que son autorreplicables. Entonces, ¿qué harían estos nanorobots? Buscarían un material en el universo, para producir otros nanorobots como ellos. Entonces, serían entidades autorreplicables. Entonces, su única función, y para lo que estarían programados, hipotéticamente, sería para crear más seres como ellos. Entonces, en su búsqueda de materiales, para crear seres como ellos, pues terminarían, como vemos en esta imagen, siendo como una mancha gris, que atraviesa y barre todo, y convierte los materiales, que se encuentran en el universo, o las moléculas, las partículas, o los átomos, los utilizarían, solo para crear más nanorobots. Y a medida que hay más de estos nanorobots, pues, se encargarían de destruir más materiales, y convertir todo a nanorobots, hasta finalmente expandirse por el universo, y adiós con todo. Es un, obviamente, un escenario hipotético, que más pertenece al área de, de, de la ciencia ficción, pero sí sería una buena introducción, para ver lo que serían los aspectos, éticos, de trabajar con, con nanomateriales. Sabiendo que esos nanomateriales, tienen unas nuevas propiedades, este, es adecuado trabajar con ellos, este, si sabemos que tiene este perjuicio, no sería mejor investigar un poquito antes, de, de, aplicarlos. Entonces, si bien los, como los nanomateriales, son una nueva área, de, de investigación, de aplicación, no quiere decir que neces, que inherentemente sean, que no sean perjudiciales para, para la supervivencia del ser humano. Entonces, además de tener, tanto las, bases, científicas, como conocer, por qué estos nanomateriales trabajan así, como las aplicaciones, tendría que haber también, una consideración ética, para ver, qué tan adecuado sería utilizar esto, ¿no? Entonces, por eso es que dejé para el final, este último tema de la palabra, es un, un tema interesante, algo curioso para acabar la clase de hoy. Y, bueno, en eso nos vamos a quedar por hoy. Como les estaba comentando, pueden ver todo, estas diapositivas están dentro del, Google Classroom. Y, por si algo no les quedó, en duda, si por casualidad, prendieron su computadora, y se fueron a, digamos, a ver de alimento.